Con el gozo y la alegría que nos caracteriza le damos pues la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes en este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre me acompañan el Padre Cecilio de los Santos y nuestro queridísimo Juan Cepeda Felo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi querido público, nuestra querida gente que semana tras semana nos sintoniza para compartir el contenido también de este su programa Iglesia y Actualidad? Me siento feliz de poder llegar a ustedes. Y así es, con tanto gozo y con tanta alegría nos place como cada semana venir renovados y agradecerle mucho a Dios por los 25 años de sacerdocio de nuestro queridísimo hermano, amigo, guía, Padre Cecilio de los Santos. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que... Nuestras oraciones para él. Muchas gracias. Sí, sí, de verdad muchas felicitaciones, mucha gente, bueno, de hecho escribimos algo en las redes y nos llegaron muchas felicitaciones para nuestro querido padre Cecilio. Recibí muchas felicitaciones en las redes sociales y también de manera personal a través también de llamadas. Y agradezco mucho la Parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo, que fue la sede donde celebramos estos 25 años. Para esa gran fiesta, señores. Así que muchísimas gracias a toda nuestra gente que estuvieron atentos a esta boda de plata, como llamamos en el Señor. La presencia de los sacerdotes, con el señor Lorenzo, estuvo. Ah, qué bueno. El equipo formador del Seminario Santo Tomás. Agradezco todo esto. Eh, qué bueno, qué chévere. Enhorabuena. Bueno, señores, ahora preparamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios que siempre nos va a llenar de su gracia y de su bendición. El evangelio correspondiente del domingo décimo tercer del tiempo ordinario. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas en el Señor. El capítulo 10 de San Mateo, que acabamos de proclamar este evangelio, correspondiente ya para este domingo, como lo hemos anunciado, forma parte de la misión que Jesús encomienda a sus discípulos. Dios los envió de dos en dos, los instruyó para que vayan y lleven el evangelio, que es la noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y estas instrucciones, mis hermanos y hermanas, también valen para ustedes y valen para mí, valen para todas las personas que nos hemos bautizado y que hemos tenido una responsabilidad de cara a la vida eterna, a la misión que nos encomienda la iglesia. Y para seguir a Jesucristo, tenemos que pedirle a Él que nos capacite, que nos dé la fuerza que necesitamos para poder cumplir con esta misión. Por eso, nada está por encima del reino. El que no es capaz de posponer todas aquellas cosas, inclusive a su padre, a su madre, no es digno de mí. El que quiere priorizar sus cosas banales de este mundo, dice que no es digno de mí. Esto implica, mis hermanos, que para seguir a Jesús implica radicalidad. O sea, dejar todas aquellas cosas que nos entorpecen. Recordemos que en el ambiente en que Jesús envía a sus discípulos había un sistema de explotación, de riqueza y de explotación sobre todas las personas sencillas. Y Jesús le dice a sus discípulos, que los llamó para enviarlos de dos en dos a predicar el Evangelio, el que no es capaz de tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme, no es digno de mí, no vale para el reino. Posponer todas aquellas cosas que nos entorpecen para servir al Señor con alegría. Y el Señor es tan detallista que nos dice que hasta un vaso de agua que demos por amor, aquellos pequeños no se quedan sin recompensa. Por eso, queridos hermanos, reflexionemos este Evangelio y pidámosle al Señor que nos ayude a reflexionarlo a la luz del Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer de cara a la misión que nos toca en la Iglesia, que es hacer crecer el reino de Dios. Amén. Esto quiere decir, Padre, que el camino de la fe no es un camino, digamos, que es para tomarse a la ligera. Ya todos sabemos que como bautizados gozamos de esa triple dimensión. Esa dimensión de la que goza Jesús nos la comparte a nosotros como sus discípulos, siendo profeta, siendo sacerdote y rey. Entonces, esas dimensiones es importante que las conozcamos. Nosotros estamos para servir y para replicar la vida de Jesús en la vida cotidiana. Correcto. No es, a veces pretendemos grandes cosas, ojalá se pudieran dar esas grandes cosas, grandes milagros, pero lo más sorprendente, eso es, para la redundancia, es hacerlo desde la pequeñez, sabiendo que la vida del Espíritu se debe dar en nosotros como una especie de metamorfosis, una transformación que solamente la hace posible el Espíritu Santo para poder comprender que no debemos buscarnos. Cuando nos esforzamos en que yo voy a la iglesia, yo voy al servicio para encontrar un aplauso, un reconocimiento, un wow, qué bien lo hace y verdaderamente pierdo la perspectiva que a quien debo anunciar es a Jesús. Yo debo decrecer, yo debo disminuir, yo debo ser instrumento de un Jesús que, bueno, que sufrió, que padeció, pero que resucitó. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no nos toca ver en lo inmediato los frutos, solo somos simples servidores que hacemos lo que debemos haber hecho. Regar la semilla. Regar la semilla. Así mismo. Los frutos los recoge el Señor, como dice la palabra. Amén. Miren, Dios mío, este evangelio, de verdad que ahí se centra lo que es un verdadero misionero, ¿eh, Padre? Así es. Y se lo viste también. Un verdadero misionero. Cada vez que uno escucha a personas decir, miren, es que ni siquiera un vaso de agua, eso lo escuchábamos siempre, se va a quedar sin recompensa. O sea, ni siquiera, es como para que uno vea que lo más mínimo que usted pueda hacer por aquellos más pequeños, pues el Señor lo va a premiar. Fíjense, hace poco, y ustedes saben que estuvimos recientemente en una misión y fue al país de Costa Rica, nuestro hermano país de Costa Rica, fuimos recientemente. Y yo recuerdo que yo tenía una maleta bien grande y que para llevarme todo lo que me iba a llevar. Y me acordé ahora en esta misión, digo yo, en esta palabra de Dios, ¿verdad? En el evangelio, de que no hay que llevar tantas cosas, lo dice el Señor claramente. Y así mismo yo como que reflexioné y yo dije, no, pero yo no me puedo llevar esta maleta con tantas cosas. ¿Y qué yo hice, señores? Cogí una mochilita de la de mi niña ahí a la escuela y ahí pude yo echar mis cositas, porque además no íbamos a durar tantos días. Y es como que cuando uno va a misionar, y lo dice claramente también el evangelio de hoy, no hay por qué llevar tantas cosas. De verdad lo dice otro evangelio, que óyeme, llévense lo más mínimo. O sea, no lleven tantas cosas, sino que lo mejor que uno debe de llevar a esa misión es ese corazón, ¿verdad? Que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios, dispuesto a llevar todo eso que Dios pone en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sobre todo saber que la misión es el Señor, cada vez que uno misiona, no es que uno lo haga con ese interés, pero uno sabe que las bendiciones van a llegar y los frutos, como ya lo dijo el Padre Ifelo, es el Señor que lo va a recoger. Uno se encargará de sembrar, de evangelizar, ¿verdad? De llevar la palabra, que esa es la semilla que va a germinar en los corazones de nuestros oyentes, de nuestras gentes. Hay una finalidad en este evangelio que es la finalidad de todas las sagradas escrituras. Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven. Así es. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Sabemos quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y tenemos que revisar en nuestra vida cuáles son aquellos obstáculos o aquellas cosas que me impiden yo seguir y servir al Señor con radicalidad. Tú has apuntado, Lucita, en algo importante, andar ligero de equipaje. Y es este mismo evangelio, comenzando el primer versículo, cuando Jesús envía la misión, no lleven alforja, no lleven talega, no lleven nada. Simplemente a las casas que entren, digan paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Y si les rechazan, al menos díganle que el reino de Dios ha llegado. Al menos díganle que el reino de Dios ha llegado. Por eso, en la parte central de este evangelio, quien quiera ganar su vida, llevándose el mundo por delante y creyéndose que es más importante que los demás por los títulos o por las cosas que pueda acumular, dice, la perderá. Pero quien la pierda, o sea, el que vive Cristo en su vida y su vida sea reflejar a Jesucristo por todas partes, dice que la ganará. Porque ¿de qué le sirve al hombre, al ser humano, ganar la vida entera si al final marchita su vida, marchita su alma? Por eso, andar ligero de equipaje, dejar todas aquellas obstáculos que no nos dejan servir al Señor con alegría y anunciar a Jesucristo que viene a cambiar nuestras vidas y que viene a decirnos que Él está con nosotros impulsando su Santo Espíritu para que nosotros podamos cumplir la misión que no es otra más que la misma de Cristo que vino a anunciar y a revelar los secretos del Padre. Así es. Y verdaderamente, para que el Evangelio pueda llegar, jamás debe ser con ostentación, jamás con arrogancia. Y este Evangelio nos enseña que debemos confiar en la providencia. Dios es providente. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cuál es el mensaje que el otro está requiriendo en el momento determinado de su historia. Dios es el que sana. Dios es el que libera. Nosotros solo debemos abrir nuestros labios y como decía San Francisco, predicar y si es necesario, hablar. Si es necesario. Si es necesario. Hablar. Porque nosotros somos testigos, debemos ser testigos, con nuestra vida, proclamar y pregonar que el Señor está buscándonos constantemente para liberarnos y sanarnos. Eso es una alma misionera realmente. Cuando la persona se da cuenta que cuando va a una misión, a veces no tiene ni que abrir la boca. Y así lo decía San Francisco de Asís, ahorita me llegó a la mente, sí también, ese gran santo, esa figura de nuestra iglesia, señores. Porque a veces nos ha tocado ir a predicar, y a usted también le ha pasado, yo estoy segurísima, que usted va a predicar algo, tiene un tema, y cuando viene a ver el Señor pone otro. O sea, porque es el Espíritu de Dios es quien va a dirigir esa misión que usted tiene, que el Señor ya le ha encomendado. Yo creo que nos lleva también esta palabra de hoy a que seamos humildes, a que nos dejemos llevar por la asistencia viva y real del Espíritu Santo de Dios. Así que, señores, sin más pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más. ¡Gracias! Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Como cada semana, un toque de queda, esta catequesis del Papa Francisco, la número 17 sobre el celo apostólico. Sin más preámbulo, veamos qué nos dice el Papa. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos esta catequesis sobre el celo apostólico a una religiosa australiana, Santa María Meclinop, fundadora de las hermanas de San José del Sagrado Corazón. Ella, como María Magdalena, se encontró con Jesús resucitado y se sintió impulsada a difundir a todos la buena noticia. Su celo apostólico la llevó a realizar numerosas obras de caridad, como la fundación de escuelas y hogares para los más necesitados, sobre todo en las zonas más rurales. Podemos decir que el apostolado que realizó María Meclinop, basado principalmente en acompañar a las personas en su crecimiento humano y espiritual, sigue siendo plenamente actual, ya que vemos la necesidad de un pacto educativo que una a la familia, las escuelas y a toda la sociedad. Sabemos que esto no es nada fácil. También Nuestra Santa tuvo que afrontar diversos problemas y diversas dificultades, pero su testimonio de vida nos enseña a confiar en la providencia de Dios y en la fuerza de la gracia, especialmente en los momentos de cruz y oscuridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los alumnos de los Institutos Diocesal de Gran Canaria, España. Pidamos al Señor por intercesión de Santa María Meclinop y todos los santos y santas que se dedicaron a la educación que sostenga el trabajo cotidiano de los padres y de los maestros, de los catequistas y formadores por el bien de la juventud y en vistas a un futuro de paz y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron apreciar, es maravilloso la recuperación que ha tenido el Papa Francisco después de esa operación que tuvo, muy delicada, y que gracias a Dios solamente nos perdimos una catequesis y miren como ya está de nuevo con nuevas fuerzas y en esta ocasión en este recorrido en el que nos habla de la evangelización y el celo apostólico enfoca una vida muy interesante que esta hermana religiosa María Mackelop, esta religiosa fundadora San José del Sagrado Corazón australiana y miren que interesante esta mujer se entregó enteramente en la formación todo su intelecto toda su capacidad la enfocó para trabajar por los pobres por los jóvenes pudo fundar varios colegios entre ellos también asilo muy importante en un mundo en que ni los niños ni los ancianos ni los jóvenes importa y sobre todo las mujeres que grandeza como el Señor suscita en cada tiempo hombres y mujeres revestido de Él para visualizar una facción de la múltiple misericordia que Él tiene con la humanidad Padre que decir de ya Él va a entrar ya a partir de hoy a un ciclo ya de de reposo de descanso todo julio y qué decir de de esta catequesita interesante del Papa Francisco y este enfoque María Magdalena ¿verdad? No ¿la relacionó? ¿la relacionó con María Magdalena? María Magdalena porque dice que experimentó a Jesús resucitado resucitado Benedicto XVI en el 2010 en diciembre de los 10 muy reciente o sea que muy reciente es muy reciente ella nació en el 1842 y fue recientemente canonizada por el Papa Benedicto XVI como hemos apuntado fíjense bien la pasión por la evangelización y el Papa escoge esta figura de Australia ustedes saben un continente alejado muy vasto y entonces esta persona que es hija también de personas de otras nacionalidades también de Europa y lo más importante es la misión que de cara a la evangelización realiza Santa María Magdalena ¿verdad? creando escuelas sensibilidad por los pobres por la educación por hacer visible el reino de Dios en testimonio de vida y ella funda esta comunidad que le llaman las hermanas Josefinas ah pues lo de José del Sagrado Corazón pero indudablemente que el Papa lo que está haciendo es un recuento siempre con la historia de la vida de los santos y veo que el Papa como un hombre que ha tenido una doctrina y una formación jesuita de la iglesia también religiosa también veo que le apasionan mucho la vida de los santos ese testimonio que a lo largo de la historia van dejando tantos hombres y mujeres y el Papa Francisco que me ha gustado mucho esta catequesis en alguna de sus exhortaciones apostólicas no solamente resalta la vida de aquellos santos canonizados sino que habla de aquellos santos que están vivos y que son las vecinas las personas que están en la sacristía en las iglesias aquellas personas que van a dar la catequesis a los niños que llevan la comunión las personas que llevan la comunión las personas que acogen a un apóstol a un misionero habla de los santos del lado y santi del canto ¿verdad? el santo del lado entonces habla de esa realidad y veo que le apasiona mucho parece que tiene un gran afecto por Santa María McClough que él la compara con María Magdalena dice que experimentó a Jesús resucitado con su propio testimonio de vida y ella dijo que él dijo que esa santa y como todos que seamos levadura del evangelio hacer crecer esa gracia para todos bendito sea Dios y él pudo resaltar como estas mujeres verdad porque la comparó la pudo se pudo dar cuenta como ella ella misma tenían las dos esos carismas esos dones de que ella también pues como llevaban la palabra de Dios a las demás personas como fueron maestras ellas y que bueno que podamos ver como esas mujeres de ese tiempo estaban convencidas de que Jesús estaba vivo de que Jesús era real y como lo enseñaban a los demás unas verdaderas profetas en ese tiempo de verdad y resalta el mismo Papa una frase de una de sus religiosas a la que ella le decía que en toda hace mucho tiempo ella había comprendido como el valor del sufrimiento y verdaderamente también enfocó como esta mujer encontró esta resistencia y todos los santos dentro de la misma iglesia y parece hasta contradictorio pero no nos debe sorprender porque estamos en el mundo existen los celos existen las revanchas existen las trapizondas como dicen pero algo fundamental señores la distracción no debe ser el hermano la distracción o el interés debiera es preocuparnos de que no llevemos a cabo la misión a la que cada uno de nosotros estamos llamados desde la condición en que nos encontremos yo no tengo que si yo soy laico soñar que soy un sacerdote o que si soy un sacerdote tengo que soñar que que debo ser un laico o no desde esa condición que tenemos maravillosa siendo joven siendo empleado público siendo un profesional poder decir mi vida mi vida mi vida es para Cristo mi vida es para la iglesia y gozar padre que en medio de tantas pruebas permanecer esta mujer pudo permanecer que es lo contradictorio de este mundo nadie quiere permanecer todo el mundo quiere buscarse todo el mundo quiere encontrar beneficios no quiero aquel párroco no quiero aquel pero me mudo a aquella comunidad porque y entonces lo que nos invita el evangelio yo quería apuntar lo que nos dice el evangelio renunciar a nosotros mismos y asumir la cruz así es como lo hicieron los santos como sigue la idea no no muy bien perfecto felio y yo estábamos en sintonía el mismo evangelio que hemos leído hoy nos está diciendo renunciar a las cosas que no nos dejan vivir con alegría el evangelio y asumir la cruz o sea asumir la responsabilidad pero también que tú hablabas de sufrimiento cuando nos llega un sufrimiento una enfermedad acogerla no como una desgracia aunque sabemos que el dolor no lo queremos pero desde el sufrimiento nosotros también aprendemos a obedecer como Jesucristo que aprendió a obedecer haciendo el bien desde el sufrimiento el momento de la pasión y cada uno de los santos no menos así fue Santa María la santa que habla hoy el papa la australiana también experimentó su momento de desolación su momento de prueba momento que a veces uno quiere hasta quizás tirarlo todo todo en el camino y seguir otra ruta ¿verdad? yo también en mi vida no soy ningún santo queremos ser santos yo sé que ustedes son santos estamos llamados a ser santos llamados a ser santos pero en este ministerio a veces uno sufre mucho ¿verdad? pero no solamente en el ministerio del orden porque me gustaba que Felo hablaba ahorita de la triple dimensión de Jesús y que el que es sacerdote deje lo que sea sacerdote y usted sirva como laico sí pero todos somos sacerdotes ahora no confundamos claro el ministerio del orden con la función bautismal que fue la que hizo visible con su testimonio de vida Santa María ¿verdad? la australiana con su testimonio de vida realizó su su sacerdocio sus funciones sacerdotales como religiosa y la puso al servicio de los demás ¿para reflejar a quién? a Cristo no a nosotros a veces nos reflejamos nosotros mismos como modelos reflejar siempre a Cristo y nuestro testimonio debe de llevar siempre a Cristo el amor y la caridad que hacemos por los demás debemos de enseñar a quien es que hay que seguir como Juan el Bautista es él este es del que yo le dije es del que viene detrás no soy yo a él es el que hay que mirar y a él es el que hay que seguir fue lo que hizo la santa padre y mientras usted conversaba yo de verdad queridos hermanos yo me siento feliz de ser laico le doy tantas gracias al señor ojalá yo pueda llevar esta misión hasta el final y mientras usted decía eso me pasó un caso visitando a un enfermo como señores fue dos por uno padre voy a visitar al enfermo y ya el enfermo estaba en una situación bastante complicada sin embargo el que atiende al enfermo también necesita de nuestra caridad de nuestra atención padre y dice esta señora como yo hago para conseguir un sacerdote para confesarme una mujer que se sentía seca facilísimo usted verá como conseguimos un sacerdote padre dos por uno y fue ya yo cumplí con ese rol pero después entró otra parte de la iglesia nosotros no somos hombres de orquesta y yo no fui en la tarde pero fue el sacerdote y recibió la comunión entonces esa es la riqueza que hay en esta bendita iglesia no todos lo debemos hacer nosotros nos toca algo y el otro concluirá lo que le corresponde el mismo Jesús se encomendó la obra no la hizo el toda él la inaugura y vaya ustedes por el mundo entero y recuérdense que yo les acompaño a través del espíritu eso es importante porque bueno aquí estamos escuchando la vida de esta gran santa que el papa pues ha querido sacarle a la luz que bueno y resaltarla que bueno porque nosotros estamos hablando quizás con verdad muchas cosas lindísimas de ella de que evangelizó sabemos ahí ahí está claramente de que ella estaba en ese país Australia verdad pero en un lugar rural o sea un lugar donde había muchas personas pobres rodeadas de muchas personas necesitadas y sabemos como como dio su vida evangelizando llevando la palabra y enseñando como decíamos ahorita a esas personas pero sabemos que no fue nada fácil el padre y el mismo pueblo ha puntualizado eso de que esa misión no son nada fácil sabemos vemos que ahí está el sufrimiento sabrá todas las calamidades que pasó esta querida santa ya santa verdad así es y de verdad que esta misión que a cada uno nos toca y como ya decía Felo y que a nosotros como laicos muchas veces tenemos que tocar esa puerta de ver si al enfermo le hace falta ese sacramento que bueno Felo te felicito porque eso es lo que debemos hacer el Espíritu Santo fue que puso eso en mi corazón y miren queridos hermanos finalmente para este bloque a estos jóvenes padre que ven este canal que ven estos medios cuánto bien podemos hacer no se encierre en sí el evangelio padre es un reto hay jóvenes que se meten en retos suicida para tentar contra su vida porque el otro lo motiva señor y el evangelio es un reto tan maravilloso usted sabe lo que usted decir voy a dejar de dormir para ver un enfermo voy a dejar de andar en la violencia para hacer la caridad voy a dejar de salir voy a salir de esta banda criminal y déjame transformar por el señor para ser un hombre de bien siendo joven catequizando señor el evangelio tiene mucho que ofrecer a este mundo así que con estas últimas palabras pues hacemos una breve pausa pero vuelven vuelvan con nosotros para el último bloque en su programa Iglesia de Actualidad gracias a todos por mantenerse con nosotros ya pasamos a este último bloque señores con muchas informaciones Padre Felo vamos a ver algunas noticias él es padre tiene una hija sí yo soy padre bueno padre padre algunas noticias verdad eclesial que tenemos por favor bueno antes que nada yo creo que debemos dar gracias a Dios porque en este sábado estábamos celebrando las fiestas de los apóstoles San Pedro y San Pablo una gran fiesta una gran fiesta que sabemos que Pedro dos columnas está enterrado verdad y donde está el Vaticano precisamente en el mismo lugar donde está el altar está abajo y San Pablo no está ahí está en una parte más cercana al Vaticano en el Trastebre en el río Trastebre bajando pero son dos mártires que representan uno la solidez de la fe y el otro la extensión de esa fe a los judíos y a los gentiles porque sabemos que Pablo fue rechazado en el mundo judío y él dijo me dedico a evangelizar a los gentiles y después que el Señor lo tumbó del caballo del orgullo y de la vanidad de estar persiguiendo entonces este hombre no hizo otra cosa más que evangelizar y en este día estuvimos celebrando 29 de junio la fiesta de estos dos grandes apóstoles San Pedro y San Pablo dos columnas grandes de nuestra santa iglesia de fidelidad eso es importante saberlo que interesante Dios mío hay que aprenderse todas esas cosas esa historia así es cuánta riqueza y la base de nuestra fe está cimentada en la fuerza en el nacimiento de Pedro tú eres Pedro tú eres mi iglesia y sobre esa iglesia yo fundamentaré la fe padre y estas dos personas tan frágiles impresionantes pero tan llenas del Espíritu Santo y como con la grandeza de cada uno de ellos prevaleció la unidad eso es importantísimo que prevalezca en nuestros días la unidad porque es un signo de la presencia del Espíritu Santo y de la apertura a esa acción miren queridos hermanos tenemos una gran noticia y es que se elevó una nueva parroquia castrense se llama la capilla San Miguel Arcángel por Monseñor Francisco Osoria entonces el ejército de la República Dominicana pues se hizo partícipe en esa eucaristía tan importante en acción de gracias por la elevación de esta parroquia castrense de la capilla San Miguel Arcángel donde está ubicado esto en la fortaleza Fernando Valerio de la segunda brigada de infantería del ejército de la República Dominicana enhorabuena enhorabuena felicidades bien eso está interesante ustedes saben que hay una diócesis que se llama la diócesis castrense que es el el obispo es el mismo Monseñor Osoria es arzobispo metropolitano de Santo Domingo y a la vez y a la vez obispo castrense y para que la gente entienda ¿por qué castrense? porque se dedican al trabajo de todas las fuerzas armadas el aérea el ejército todo lo que es orden público la pastoral que hace la iglesia con las fuerzas armadas a nivel general porque las fuerzas armadas es una entidad una sola entidad pero yo como yo no soy militar y todas esas cosas todo lo que tienen esta responsabilidad de velar por el orden público que es la policía y también la de la soberanía todas estas fuerzas y yo que creía que el padre tenía un rango ahí no castrense no no yo no soy nada yo ando desarmado que interesante interesantísimo señores saberlo porque la iglesia es sabia y en todos los ámbitos y debe estar en todas partes en todas partes todas partes a llevar la luz del evangelio a llevar esa luz que bendición tan grande señores y bueno con otra noticia pues pasamos en esta semana esta semana con esa bueno fue realmente del Papa Francisco en la Casa San Pablo un documental bellísimo sorpresa del Papa Francisco donde me contaron me dijeron porque lamentablemente no pude participar que fue a casa llena y además mucha gente ahí que se dieron cita con pañuelo y todo llorando fue algo totalmente maravilloso y de de una experiencia muy bonita así me cuentan a raíz de los 10 años 10 años de su pontificado del Papa Francisco así mismo exactamente padre y en esta semana también fue la fiesta de San Irineo ay si obispo ese gran santo de la Iglesia Católica gracias al Señor el 28 el 28 sí estuvimos celebrando evangelizado por San Policarpo San Policarpo fue discípulo de Juan San Juan el apóstol San Juan o sea quiere decir que son padre apostólico de los primeros discípulos de los apóstoles que grandeza y mártir y mártir esos tiempos fueron bastante difíciles no es como ahora que nosotros nos asustamos por nada quemaron una hoguera porque se negó a negar a Cristo wow Dios mío que mártir la firmeza de la fe lo llevó al mártir que fe tan grande quiere decir que no nos debe dar vergüenza en nuestro ambiente proclamar que Jesús es el Señor hasta hasta con nuestra vida tenemos que proclamar eso que otra noticia yo creo que en el campo ya verdad civil del mundo en las redes de esta semana el tema de las auditorías háblenme ustedes ustedes que conocen esos temas que yo que ha pasado con eso de la auditoría que si se revela que si no se revela que la cámara de cuenta que cuál es el lío que hay ahora y que todas estas semanas han ocupado las redes mire padre y que bueno que la iglesia en este tiempo está celebrando todo el aspecto trabajar la honestidad ustedes saben que la Contraloría es un órgano del Estado que hace una función digamos de auditoría de velar igual que sucede con con la cámara de cuentas y la Contraloría hizo una serie valga la redundancia de auditorías que de algunas instituciones estatales donde verdaderamente ocurrieron casos muy lamentables por ejemplo dice que la Contraloría confirma que arrendamiento edificio de industria y comercio fue irregular dice que el proceso violentó la ley de compras y la del sistema nacional de control interno asimismo la Contraloría ha señalado como que esa irregularidad en el Ministerio de Industria y Comercio dice que tenga un contrato hubo un contrato de arrendamiento que fue con una opción de compra dice aquí que eso fue firmado en el 2017 por un monto de 31 millones de dólares equivalente a mil 644 millones ay mi madre cuánto dinero uno lo dice así yo no sé contar a Day Dios mío los análisis fueron realizados por la Contraloría y se hicieron a una 20 instituciones del Estado oígame Dios y cuántas anomalías y uno verdaderamente estas cosas como que estremecen no es que estamos diciendo esto por este gobierno todos los gobiernos tienen sus lobos feroces y verdaderamente por eso existen esas instituciones del Estado para para velar que nadie se salga pero siempre encuentras un mecanismo padre para para salirse con la suya pero todos se saben todos se saben a mí sí me llama la atención y me siento contento porque aunque no hay una firme voluntad a nivel de como se llama de los legisladores de las personas que están en la responsabilidad cámara de cuenta y todo el lío que hay a mí lo que me llama mucho la atención es que la misma autoridad desde arriba el presidente pidió que se publicaran las autoridades muy bueno entonces hay muchas personas que se oponen y otros que sí están a favor pero sabemos que hay un gato entre macutos y si se publican las distintas auditorías van a caer muchas personas que se sienten muy honorables y que se venden como personas serias pero a mí yo sí quiero que el pueblo lo conozca y hay algunos legisladores que se oponen se ha hablado inclusive de un posible juicio político para algunas personas de los diputados yo no manejo mucho ese tema pero sí lo que me llama la atención es que vamos hacia un camino de la transparencia y valoro mucho eso del primer mandatario del pueblo dominicano Luisa Binader porque parece como que no se compromete y el funcionario que mete la pata veo como que no lo defiende lo tira para adelante y yo creo que hay un signo positivo en ese punto y tenemos nosotros como sociedad velar y alentar para que hagamos la cosa mejor porque este país es rico pero lo tienen secuestrado algunas personas y entre esas auditorías pues sale a relucir la CAS QSEP como ya dice son muchas son 20 son como 20 entonces sí como usted dice padre eso es importante que salgan a relucir porque eso entonces tanto el que está como el que viene sabe que tiene que andear piano pianito y lo triste de esto del caso es que uno dice que han sucedido tantas cosas y como que la gente no se recoge o sea no dice espérate yo tengo que hacer la cosa bien hecha para que porque como que piensan que las cosas no se van a descubrir y de verdad que lo veo muy positivo así como dice el padre porque revisando a esa por ejemplo 20 quien sabe si luego después van a seguir revisando y las cosas van a tener que marchar mejor es muy positivo lo que se está haciendo con estas auditorías ok y entonces esta auditoría oigan el periodo que abarcó del 1 de septiembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021 entre otras cosas hay algunas noticias más verdad hay noticias bonitas como por ejemplo en el plano del deporte que pasó con las reinas la reina bueno 3 a 0 ya las reinas de nuestro país de verdad 3 a 0 ya le están ganando a estas chicas bueno y también la junta central no espérate en el plano deportivo una gran noticia una gran noticia domingo Germán juego perfecto verdad con los Yankees el primero el primer dominicano que tira un juego perfecto que significa esto sin gi sin error sin carreras sin base por bola sin error nadie llegó a primera base nadie así es que este pitcher este gran pitcher de los Yankees de Nueva York que es de San Pedro de Macorís de nuestro pueblo dominicano verdad domingo Germán auguri para domingo Germán y para todo el deporte que vean que no todo en el ambiente es negativo también tenemos mucho que celebrar felicitamos las reinas también vamos a felicitar las reinas del Caribe siguen vivas así es bueno que la junta central electoral ya emite verdad ya ellos proclaman que se queda abierta oficialmente ya la campaña ya están abiertas señores bueno siempre estuvieron abiertas no hay pero oficialmente no hay nada que controle eso una partida de agosto ya realmente ya emitieron el domingo que noticias tan nuevas hace rato que están haciendo campaña hace años tantas vallas que vemos ahí su santísimo bueno que fulano presente pero eso es que eso es campaña y afuera lo vamos a tirar para para lo contiene mejor miren señores bueno ojo con el COVID miren esto y eso existe todavía ay padre bueno padre aparece cuenta salud pública que hay seis internamientos y suma 777 contagios en 30 provincias la positividad semanal se colocó el miércoles pasado en 24.94 y la acumulada de las últimas cuatro semanas en 10.97 diría usted bajito pero es bueno cuidarse bueno cuidarse y cuidar al otro sus macarillas todavía bueno y también pues hay que decirle a la gente que se cuide claro del COVID pero también ya pues comunicarle que le dan una semana de plazo a la gente del metro para que ya se resuelva agradecemos ahora sí agradecemos al padre Juan María que vino de Perú es dominicano y en el marco de pues de la solemnidad de San Pedro y San Pablo celebró una actividad muy importante adoración confesiones y eucaristías de la noche gracias a todos los que participaron y a este magnífico sacerdote gracias vamos entonces a dar gracias a Dios por la sintonía de cada uno de ustedes y vamos a darle la bendición y yo una vez más reitero mi acción de gracias a la parroquia de la Divina Providencia por celebrar conmigo los 25 años de vida sacerdotal como muchos otros sacerdotes que han estado celebrando 25 años en este tiempo así que gracias bendiciones y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre Amén hasta la próxima Bye